Si la viento No le digan que la quiero ni que no puedo vivir sin sus abrazos Por su amor ya soy un limosnero y me he convertido en el peor de los fracasos No le vayan a decir que estoy sufriendo Mientan y digan que estoy más que contento Que ya la superé y la arranqué del corazón Díganle que lo olvidé y no fue difícil reemplazarla Que yo soy un mujeriego y tengo a mis pies a muchas damas Que ando con una y con otra y que no conozco yo de sentimientos Díganle muchas mentiras para que no piense que la quiero No quiero que se dé cuenta que ha terminado con mi voluntad Aunque pensándolo bien mejor la iré a buscar para decirle la verdad Y la verdad Es que te sigo queriendo Chiquita Díganle que lo olvidé y no fue difícil reemplazarla Que yo soy un mujeriego y tengo a mis pies a muchas damas Que ando con una y con otra y que no conozco yo de sentimientos Díganle muchas mentiras para que no piense que la quiero No quiero que se dé cuenta que ha terminado con mi voluntad Aunque pensándolo bien mejor la iré a buscar para decirle la verdad Que y no con otra y que 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 no con otra y